En más temas nacionales, esta mañana el expresidente del Consejo Nacional de la Judicatura denunció ante el Tribunal de Ética Gobernamental a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿El por qué? Veamos a continuación el reporte. Con documentos en mano y acompañado de sus abogados, el expresidente del Consejo Nacional de la Judicatura, Tito Celada, llegó a denunciar a los magistrados de la Sala de lo Constitucional por prevaricato, luego que su elección fue declarada inconstitucional hace más de un año. La petición en el Tribunal de Ética es que por lo menos haya un señalamiento contra la ética que ellos están cometiendo sin ningún reparo. Es decir, nosotros y toda la ciudadanía saben que tienen su propia agenda, escogen lo que quieren, resuelven lo que quieren. Tito Celada llegó al Consejo Nacional de la Judicatura en septiembre de 2010 y la Sala declaró inconstitucional su cargo en abril de 2015 tras resolver que la Asamblea no documentó los mecanismos para determinar su independencia político-partidaria. A Celada lo vinculaban con el FMLN. En el 2011 comenzaron con que los partidarios materiales o formales para ir descabezando todas las instituciones de las personas a las que ellos no tienen acceso. Eso fue en el 2011, pero a mí me nombran el 2010. Entonces, eso que hicieron en el 2011 me lo aplican retroactivamente a mí el 2010. Se da cuenta. Y toda la gente cree, no, es que lo quitaron porque es del FMLN. El día que yo pertenezca a un partido me voy a sentir orgulloso del partido que sea. Desde que dejó el cargo, Celada ha venido intentando que la Sala rectifique la sentencia. Interpuso un recurso de amparo en septiembre de 2015 que hasta la fecha no ha sido resuelto. Además, denunció ante la Fiscalía a los magistrados por actos arbitrarios. Dice la Sala no está actuando con independencia. ¿Se está diciendo que no le interesa ser reinstalado en su cargo? No, por supuesto que no, si eso es lo de menos. No, si este atropello no ha sido único conmigo, ha sido con un montón de funcionarios que les hacen estorbo. A mí me quitan precisamente el día que estábamos eligiendo las 15 personas para propuestas, para magistrados de la Corte. El expresidente del Consejo Nacional de la Judicatura se prepara para hacer llegar su caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en busca de sentar un precedente, según él, para que las resoluciones de la Sala de lo Constitucional sean apegadas a la Constitución.